En este momento comienza lo que se llama en la excusa de extradición la etapa diplomática o administrativa, es decir, una vez que se expidió la Corte, en este caso confirmó el fallo del juez de San Nuevo, haciendo lugar a la extradición, al requerimiento del Estado chileno. Comienza la etapa administrativa, fundamentalmente conocer, si con lo cual hay otros procesos pendientes en el país, porque esto sería una ubicación de acuerdo a su situación procesal y el estado de situación de estas causas, para que se cumpla el inmediato con la extradición, lo que sería el traslado, por así decirlo, y también informar a la Cancillería, por un lado esto si tiene procesos pendientes, si la opción de Argentina, es decir, ser juzgado en la Argentina por los delitos que lo requiere Chile, esta opción debió haber sido esbozada, estresada oportunamente, esto ya lo dijo John Iguala en ambos juicios, y lo sigue manteniendo, por lo cual, este es un poco el estado de situación. Ahora es un poco la vía administrativa, la atención y las características en este juicio, ¿no? Bien, habilitado este proceso, entonces, ¿cómo sigue el juicio? ¿Cuál sería la instancia siguiente a partir de esta resolución? La diplomática, es decir, la que en realidad, vía Poder Ejecutivo, Cancillería, y Ministerio de Relaciones Exteriores, recepción al expediente, con todos estos datos, una vez que toma conocimiento Cancillería, tiene 10 días, en el caso de la opción de ser argentino, que el presidente de niegue la extradición, con esta salvedad, puede ser, que, o, porque haya una expresión de algún organismo de Naciones Unidas, por vulneración de derechos, que obligue también, por el artículo 10 de la ley, a no extraditar a los acuntos de un igual a 110 días, el Poder Ejecutivo no manifiesta ningún tipo de opiniones, es decir, que concede la extradición. El silencio es presunción afirmativa, es decir, de que el Poder Ejecutivo y el presidente están de acuerdo en su extradición. No obstante, podría demorarse su, en realidad, su extradición a Chile, por el caso que él tiene, causas pendientes. Todos saben que él está procesado en la causa de usurpación, que el lunes 3 tenemos la continuidad, una audiencia preliminar, por el delito de usurpación y otros delitos más, ¿no? Que todavía no se sabe la situación en la que va a quedar en esta causa. ¿Y esa podría ser una causal, por ejemplo, de que no se habilite todavía la extradición? Sí, sí, justamente, lo prevé la ley de extradición, de que existiendo pendientes procesos y que signifiquen delitos de importancia y, bueno, se consideran el delito de usurpación y creo que él también está procesado por avicieto agravado en la causa que fue detenido el 26 de mayo del 2016. Una vez extraditado, ¿qué pasa con esas causas? ¿Sigue en su curso? Por supuesto, sigue su curso, deberá continuar en esas causas. No impiden la extradición, las meras causas en donde fue indagado y no hay resuelta su situación procesal. Viene en donde hay un proceso iniciado en que está a la espera de decisiones o la realización de un juicio. En el caso de la causa de usurpación, nosotros ya llevamos como más de tres audiencias preliminares en el juzgado del doctor Sachino y, digamos, también hemos solicitado en su momento defensas y excepciones porque no debía proseguir el juicio e incluso dictar el sobresalimiento de mi asistido, ¿no? Correcto. Bien. Y ahora, la consulta sobre la causa que tiene en Chile, por la cual se solicita la presencia de John Esguala. ¿Cuáles son los otros datos que se tienen de esa causa? Y si hay más personas involucradas, ¿cuál es su situación procesal? Bueno, esa causa ya fueron todos juzgados, fueron todos sobreseídos, estoy hablando contigo todos los hombres y había una sola mujer involucrada que tuvo una condena de 61 días de prisión en suspenso en calidad de encubridora, por lo cual la única persona que estaría faltando para someterse a juicio solamente podrá ser por los delitos de incendio en un fundo, daño de propiedad privada y por tenencia de escopeta, una escopeta de fabricación casera hechiza, el único que estaría sometido es Facundo John Esguala. Así que, sí, sí, también, ahí cabe señalar, y lo indico en función de la primera pregunta, él es argentino y ha solicitado justamente ser juzgado en el caso que se conceda definitivamente desde el Poder Ejecutivo su extradición que sea juzgado por esos delitos aquí en la Argentina. Claro, correcto. Bien, entonces, ¿lo próximo sería esperar la resolución o los próximos 10 días como para saber cuándo sería trasladado John Esguala? En realidad el traslado no tiene que disponer el Estado de Chile, que viene una comitiva, en realidad eso también tiene que estar notificado el Estado de Chile cuando esté en condiciones de ser extraditado. Primero hay que agotar todas estas instancias que yo estaba relatando, se lo notifica, transcurrido esos 30 días y también el Estado chileno no cumple con los requerimientos indicando sostener la extradición, el día 31 se cae ese pedido de extradición y debería quedar libre Facundo John Esguala, ¿no? Correcto. Bien, y ahora, ¿qué pasa con el traslado que se hizo recientemente? Tengo entendido que había algunas objeciones de su parte. Sí, fundamentalmente en cómo se hizo, nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes, golpes, tanto de él como de su compañera Andrea, la forma en la notificación, a mí se me notifica 48 minutos después de que ya estaba Facundo John Esguala en el penal 14. El arresto domiciliario es un arresto en sí mismo, no estaba en libertad. A ver, en un proceso de extradición, cuando ya la Corte resuelve confirmar la extradición, se revocan las escarcelaciones y se produce un arresto provisorio en miras de la extradición. Pero en el caso de John Esguala, él estaba con una modalidad de arresto y más allá de cómo se realizó la metodología utilizada, las formas en la notificación tampoco reunieron los requisitos que deberían con una garantía de defensa en juicio, por lo cual nosotros hemos procedido a apelar esa, justamente a apelar la revocatoria del arresto domiciliario. O sea que usted entiende que él podía haber esperado tranquilamente la resolución de la extradición en donde estaba con este arresto domiciliario. Sí, podría haber sido, pero igualmente, más allá de que si eso es una decisión que se hubiera revocado, existen otras formas y la forma de notificación y el traslado en sí mismo de la persona no fue el acordado. Creo que si uno compara, y está mal comparar, pero indudablemente las analogías existen, cómo se lo traslada, dentro de un vehículo se lo posa, se lo golpea, dos vecinas en la vereda con la puerta abierta y con dos policías adentro de una camioneta, leyéndole cuál era la orden, se remontan a viejas prácticas que sacaban a la gente de una casa, la subían a un patrullero y en la comisaría le decían porque estaba detenido. Por lo cual, hay, en un Estado de Derecho en donde el paradigma de derechos constitucionales son para todos, es decir, no hay un código para una persona y otro código para otro. Claro, correcto. La metodología no fue la apropiada y por otro lado están las certificaciones médicas que acreditan que han sido golpeadas. Gracias. 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 Gracias.